Buenas señoras y señores, el panfleto de la ultraizquierda dirigido por Ignacio Escolar, el que va de periodista pero no lo es, siendo un títere a la orden del gobierno de Pedro Sánchez y su socio, ha quedado retratado pero además se ha metido un autosazca de campeonato. El diario .e ya no esconde sus estarimos, que lo de menos es informar, sino que ellos están ahí para echar basura a la derecha, todo lo que pueda. Y pelotear al gobierno es su principal misión. En el mismo digital escriben dos noticias o analizan dos situaciones en las que ellos mismos con una desmontan a la primera. La máxima de Ignacio Escolar es seguir luchando por imponer su realidad de que los ricos votan a la derecha y los pobres a la izquierda. Pero si eso lo analiza de forma manipuladora en uno de sus artículos, después en otro artículo ellos mismos desmontan esa tesis falsa. Porque esta teoría viene del principio más equivocado que tiene la izquierda, que las personas pobres votan a la izquierda y a las ricas a la derecha. Por eso uno de los objetivos que tiene el socialismo y comunismo es que haya cuanto más pobres mejor, por lo que el último fin es que los individuos progresen poco. El primer artículo del diario .e se titula Cuanto más dinero se tiene, más se vota a la derecha, y si es en Madrid, mucho más aún. Un alegato en toda la regla de la lucha de clases casposa y anticuada. Pero en el artículo se habla de una manera general, pero se recalca que en Madrid se produce mucho más. Era normal para meterle más caña a Díaz Ayuso, pero el nivel del panfleto escolar se refleja porque después en otro artículo que nos informa del estudio de Hemoscópico, que salió después de las elecciones del 23 de julio, nos ofrece unos datos que desmonta el artículo anterior, cuando se dice que PP y Vox acumulan más del 50% de los votos en zonas que tienen una renta media que la sitúa entre el 20% más pobre. Y para superar lo anterior, termina diciendo que la izquierda ha tenido mejores resultados en la zona que está entre el 20 y el 30% más rico. ¿Y la gente sigue informándose con este medio de comunicación manipulador y sectario? Como era de esperar, este auto sasca tuvo su hueco en la cuenta de Mejores Sascas, donde se puede ver los dos artículos. Impresionante, Ignacio Escolar. Nunca nos deja de sorprender. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre te desrespeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.